La guapa y joven actriz Dana Paola realizó su primer desnudo en televisión y se dará a conocer por medio de una serie que será emitida por Netflix en la que interpretará al personaje Lu. Dana Paola ha sido víctima de rumores y críticas y por ello ahora, con esta fuerte revelación de desnudarse para televisión, llegó una fuerte ola de comentarios que comenzaron a inundar Instagram. Ahora muchos de los internautas esperan con ansias la llegada de Élite, serie próxima a aparecer en Netflix. De acuerdo con las cámaras del matutino Hoy, Dana Paola habló sobre lo que había hecho y dio detalles de Élite, que apuesta a todo el talento de los jóvenes. Y dijo, les va a encantar Élite, no se la pueden perder. Es un filler dramático, muy desinhibido, muy sensual, es muy crudo también, entonces tenemos también bastante propuesta y sé que les va a gustar muchísimo. Todo tiene un reto en la vida. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias! ¡Gracias! X